¿Qué pasa, Lidl? 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 Atácale. Toda la vida de Lidl, con el cubo y el macho. ¿Qué pasa, Lidl? Buenas noches. Buenas noches. Espera, espera. Primero, primero pegas. ¿Primero pegas? Claro. Venga, pega. Es que es mi primera en comunión. Es mi primera, ¿eh? Bueno, pega la de... Claro, ni siquiera he sonrido, coño. ¿Estámoslo, eh? Sí, pega, pega, pega. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Un aplauso. Estábamos deseando en el Partido Socialista, y no solamente en el Partido Socialista, sino creo que hay mucha gente de esta ciudad que llegara a esta fecha, día 8 de mayo de 2015. Dice, empieza oficialmente la campaña electoral. La campaña electoral a unas elecciones importantísimas. Yo diría las más importantes que hay en el ámbito de la política. ¿Por qué? Porque son elecciones municipales. La política municipal es la política de cercanía con el ciudadano. Y le digo que estábamos deseando en el Partido Socialista de Villarroledo, porque venimos de cuatro años de recortes, cuatro años en los que la ciudadanía de este pueblo ha sufrido mucho. Ha sufrido con un partido popular y un equipo de gobierno, apoyado por Civi, que han quitado muchísimos derechos en esta ciudad a mucha gente. Han cerrado muchísimos servicios y han jugado con muchas cosas imprescindibles en la vida de las personas, como es la sanidad, la educación, la dependencia, bueno, todo lo que ya sabemos que hemos sufrido en esta ciudad. Y le decía que estábamos deseando que llegara a esta fecha porque tenemos por delante 15 días, 15 días de campaña electoral. Nosotros venimos trabajando desde el Partido Socialista ya mucho tiempo en este proyecto, en este proyecto de cambio. Ahí pone el cambio con Alberto, pero el cambio con Alberto no es nada si no es el cambio con todos ustedes, si no es el cambio con toda la gente que me acompaña en la candidatura. Estoy seguro, estoy seguro que Villarroledo es un clamor popular, quiere cambio, es un estado de ánimo ya. La gente está en el cambio y nosotros desde el Partido Socialista de Villarroledo vamos a explicar estos 15 días cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestros compromisos concretos con la ciudadanía de Villarroledo. Nosotros no somos candidatos de promesas vacías como son otros y se ha demostrado, se presentaron a unas elecciones hace cuatro años con un programa para no cumplirlo después. Yo no sé con qué programa van a ir ahora porque a lo mejor tienen la cara de presentarse con un programa electoral, no sé para qué, si para cumplirlo o para hacer lo que hicieron hace cuatro años. Nosotros vamos a hablar del proyecto del Partido Socialista, un proyecto concreto, un proyecto humano, un proyecto que se puede realizar. La gente cuando vea, cuando lea nuestro programa se va a dar cuenta que estamos ahí con la gente, con lo que necesita Villarroledo y lo que va a necesitar, o así lo entendemos los socialistas, estos cuatro años. Por eso lo que toca ahora, desde hoy, 8 de mayo, hasta el día 24, día donde habrá que votar, es explicar barrio por barrio, calle por calle, ciudadano a ciudadano, qué es lo que quiere el Partido Socialista de Villarroledo para esta ciudad. Hemos trabajado mucho, tenemos un programa que hemos realizado contando con todos los colectivos, con muchísima gente de este pueblo, de esta ciudad, y lo que nos toca es explicar cuáles son esas propuestas. Y son propuestas concretas. Por supuesto, empleo, por supuesto, sanidad pública, educación pública, dependencia, y tenemos que estar ahí con la gente que más lo necesita. De ahí que les hablaba yo de un programa humano, porque hay muchas propuestas en este partido, en este Partido Socialista, que van a estar con la gente, con la gente que más necesita, con los discapacitados, con los que se han quedado en paro, con los mayores, con toda esa gente que tiene problemas para pagar su casa, la gente que no les llega el sueldo para pagar la luz, la calefacción, el agua, ahí, que es donde no ha estado el Partido Popular, es donde queremos estar los socialistas. Con una política, indudablemente, de izquierdas. Lo que necesita Villarroledo ahora es una política real de izquierdas. Muchísimas gracias. Gracias.